Hablemos de los temas de inclusión financiera en el contexto pospandemia. El concepto se basa en cuatro pilares fundamentales. El primer pilar es el acceso, es decir, tener la disponibilidad de los productos y servicios financieros a través de una tarjeta de débito, a través de una cuenta básica, que son elementalmente los medios a través de los cuales las personas de menos ingresos, por ejemplo, pueden acceder. Entonces, una vez que yo he podido acceder, necesito la utilización de esos productos y servicios. Tiene que ver mucho con un refuerzo de la educación financiera. Tener las capacidades, las competencias para poder tomar decisiones de manera informada. Y todo esto tiene que venir además de la mano de la regulación y de la aplicación de normativas que van acompañadas en términos de protección de los consumidores financieros. Lo que sí hemos podido hacer es mejorar el marco legal, el marco normativo, para que todo esto se pueda producir. Una tiene que ver precisamente con los programas de educación financiera que se imparten. La otra tiene que ver, por supuesto, con la protección a los usuarios de servicios financieros, para que entonces el ejercicio de sus derechos, no es cierto, sea mejor. La firma, la suscripción de la declaración maya que hace la superintendencia de bancos con el AFI. La primera vez que en un país se produce la figura de este testigo de honor, que en este caso es el presidente de la República, además de que la superintendencia de bancos se ha comprometido en cuatro aspectos importantes que tienen que ver con la inclusión financiera, la protección al consumidor financiero, la integralidad y la estabilidad. Hay una serie de mediciones, de métricas que se hacen alrededor de la inclusión financiera. El más completo de todo esto se llama el Global Findex, que es la medición que hace el Banco Mundial respecto de cómo avanza la inclusión financiera. Por eso es importante el que logremos, a través de estas políticas, de hacer énfasis en estas políticas de género, para que entonces las mujeres también puedan acceder. La mujer tiene la capacidad también empresarial, y esta es una de las virtuosidades al momento de incluirse, que si tiene acceso a un microcrédito, entonces una mujer puede perfectamente generar con eso mejores ingresos para el hogar y para eso sirve esta declaración maya, para que podamos entonces irnos articulando con otras entidades también del Estado.